Listo, ahí está grabando. Muchachos, buenos días. ¿Qué más? ¿Estoy bien? Buenos días, querido docente. Eso no va a dar nota, Dayan. ¿Cómo, Yepes? No, con Dayan, que eso no va a dar nota. Para que quede grabado, Yepes. Bueno, entonces, por fin, por fin web services. Este es, pienso yo, como el corazón del curso, el tema más importante. Muchachos, entonces, primera pregunta. ¿Ustedes ya han trabajado con web services? Vamos a ver si empezamos, tipo, a Coquito, pues. No, desde Kinder, hágale. Desde, transición. Listo. Sí, 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 es mejor. Listo. Mejor desde cero, porque yo personalmente, de una forma muy arcaica. Casi que de machetera, entonces mejor desde cero. Ah, de una. Entonces, empecemos a trabajar el tema desde lo básico. ¿Ustedes ya ven un red de datos? ¿Sí o qué? Sí. Listo. Bueno, entonces, entonces, les cuento así rápidamente. Un web service es como equiparable a una API, ¿sí o qué? A una API local, sino que los resultados, pues, de las funciones que uno estaría llamando, son cliente-servidor. Y se comunican, pues, esos datos usando unos estándares que ya existen en la comunicación web. Vamos a usar estas dos cositas para la comunicación de web services. Entonces, digamos que HTTP nos va a proveer como la parte de la comunicación. Y JSON nos va a proveer el formato en el que la comunicación se va a hacer. Listo. Dios. Así como, agripada, liposo. Bueno. Entonces, vean. Tenemos que hacer antes de la web service un repaso sobre todo de HTTP. HTTP es cierto, normalmente, y de hecho, pues, ese fue como la intención inicial. Es un protocolo diseñado para transmitir documentos. De hecho, HTTP fue como de los primeros protocolos que se estandarizaron para internet. En ese tiempo se llamaba ARPANET o algo así. No me acuerdo. Eso hace muchos, muchos, muchos años. Entonces, realmente, HTTP no es un protocolo como para hacer transmisión de bases de datos, consultas, ese tipo de cosas. Sino que se moldeó, se hicieron unos estándares, unos cambios para poder acomodar ahí transmisión de datos. Ese HTTP está definido en un RFP que, no me acuerdo el número. Pero, esperen, yo no los dejo con la duda. RFC, digo, RFC. RFC 2616, que es un mamotreto, pues, que, si ustedes quieren, se lo leen. Pero, vamos a definirlo muy, muy rápidamente acá. Entonces, esta es la definición del HTTP. Dejémoslo por acá, que de pronto si nos sirve para sacar unas cositas. Entonces, es el RFC 2616. Entonces, esos mensajes HTTP están configurados parecido a cómo se configuran los paquetes, los paquetes de red. Eso tiene, pues, los mensajes de HTTP. Tienen un encabezado. Háganse de cuenta que estoy acá haciendo dibujitos. Y una carga útil. En eso consiste un paquete HTTP. Bueno, ¿qué nos va a contener el encabezado? El encabezado nos va a contener, entre muchas otras cosas, pero voy a colocar como las tres que vamos a usar nosotros. Coloquemoslo acá. Mejor, un verbo. O una acción. Es más bonito acción que verbo, pero... Pongamos acción. Ese verbo suena... Suena como raro. ¿Está echando el verbo? Sí, cómo va a echar el verbo yo. En eso mismo estaba pensando yo. Haga una acción. Suena mejor. Una acción va a tener un código... Código, no. Código y... Lo va a tener... Ahora sí estamos todos... No va a contener un tipo. Bueno, para los que acaban de llegar, estamos haciendo como un breve repaso de lo que es HTTP, que es el modo en el que se comunican los web services. Estamos acá describiendo el contenido de un mensaje HTTP. Y la carga útil, lo que nos contiene es... Saquemos acá una flechita. Stream de bytes. Como que un stream de bytes. O sea, es... Un montón de bytes. Que... Realmente no... No tienen tanto como un orden, sino que... Se interpretan de acuerdo a este tipo que va acá. Ustedes han visto... Cuando... Ah, claro que es que eso ya no... Eso era en Internet Explorer. Cuando... Ustedes descargaban algo por allá hace... 10 años... No, ustedes hace 10 años estaban... Estaban en la escuela. Bueno, sí, los más veteranos aquí. Recuerdan que cuando uno descargaba algo... Salía ahí tipo... Aplicación Excel, tipo... Aplicación Excel, tipo... Documento, imagen y esas cosas. Eso está definido acá. Y ese... Ese montón de bytes que viene acá... Se interpretan dependiendo de... Se interpretan dependiendo de... De ese tipo. Ah, listo. ¿Qué tal vamos ahí? Muchachos. Oye. Listo, excelente. Bueno. Entonces vamos a empezar a desglosar... Estas tres cosas de acá. La acción, el tipo del código. La acción. Digamos que en un... En un modo... Como el... Como el HTTP fue concebido... Teníamos acá... Hacemos nuestro... O sea, quería lengua castellana. Teníamos acá... Un navegador, ¿cierto? En ese tiempo en Netscape... O Internet Explorer, lo que sea. Teníamos un navegador que le hacía peticiones a... A un servidor. ¿Para qué? Para enviar un... Un documento. Este HTTP se concibió... Solamente para... Enviar... Enviar documentos. Aquí está nuestro documento. ¿Por qué hablo yo de documentos aquí? Porque esto en... En principio... Era... No solamente para enviar... Texto y tal vez imágenes. Bueno, pero... Para hacer esa comunicación... Se necesitaba... Se necesitaba... Se necesitaba definir... Qué era... Cuando el navegador... Estaba solicitando información del servidor... Y cuando el navegador estaba enviando la información al servidor. Porque... A pesar de que estos eran documentos planos... También se... Se empezaron a enviar formularios. ¿Qué es eso de formularios? Es cuando ustedes tienen... Campos... Tipo texto... Checkboxes y eso... Que ustedes le dan... Le daban en ese tiempo. Submit. Y entonces el... Eso le envía una información allá. Como tipo enviar encuestas y eso. Bien, entonces... Como era necesario que ese mensaje... Eh... Conteniera pues... Tuviera adentro... Eh... Información que permitiera identificar... Si la petición al servidor era... De enviar... De... Recoger un documento... De enviar información... Entonces... Se decidió en el... Paquete HTTP... Colocar una de estas dos cosas. Entonces... Así cuando el navegador... Iniciaba una comunicación HTTP con el servidor... El servidor sabía si... Ese navegador estaba pidiendo mostrar algo... O le estaba enviando... O le estaba enviando... O le estaba enviando un... Un documento con la información llena... So que... Bueno, entonces... Esas son las acciones... Digamos... Primordiales. Entonces... Esta GET... Es cuando... El navegador... Si quieren yo este... Blog de notas también se los envío pues... Es un tablero muy... Ruimentario, pero... Algo les servirá ahí... Para que tengan en... Sus notas, no sé. Este GET era cuando el navegador... Solicitaba un documento. Documento les... Si estoy hablando pues... HTML... Head... Title... Ta-ta-ta-ta-ta... Body... Tal y tal y tal. Y post... Cuando el navegador... Envía un... Formulario con información... Al servidor. Esto también es el servidor. Listo. A medida que se fue... Revisando... El HTTP... Se... Se empezó... A trabajar pues... Con otros tipos de... De interacciones... Y se hizo necesario... Ampliar esas... Esas acciones... A pesar de que la mayoría de cosas... Se podían manejar con post... Pero bueno... Decidieron... Colocar... Más... De esas acciones... De esos verbos. Tenemos... Put... Patch... Glit... Esto es... Esto es muy simpático porque... Digamos que estas acciones finalmente... Quedaron... Quedaron siendo... Como equivalencias. A... A lo que son los tipos de... De sentencias SQL. Si ustedes... Se fijan bien. O sea... Este get... Es como si equivaliera... A un select. Delete... Pues sería como... Sí o qué. Como un delete. Un patch... Sería como un update. Eh... Eh... El pod sería como equivalente a un... Insert. Eso... Pues se lo estoy dando a modo de información... Más adelante... Si vamos a... A ver las cosas así. Y este post... Eh... Es como si fuera un update... Pero difiere... Del patch... Que también es un update... Porque... No sé si se acuerdan... En base de datos... Que hay... Hay dos modos de hacer update. ¿Cierto? Hay... Se puede hacer update... O se puede hacer... Mmm... Delete... Y luego insert... Ah... O sea... Cada uno es... Como una actualización de información... Pero los dos tienen como... Implicaciones distintas... Sobre todo en... Eh... Si estamos manejando... Autonoméricos... Ah... Listo... De hecho... De hecho... De hecho... Estos verbos... Si venimos acá... Al RFC... Deben estar definidos... En alguna parte... Mmm... Acá están... Bueno... Métodos... Los llaman aquí... De pronto... Si es más... Más... Apropiado decirles métodos... Yo la mayoría de las veces... Los he escuchado como verbos... Pues la gente les dice así... Pero... Pero... Bueno... En el lenguaje... Pues como... Como coloquiales sistemas... Hay tantas imprecisiones... Pero... Bueno... Digamos que... Acción en métodos... Verbos... Es... Es equivalente... Aquí... Si tienen... Tiempo en esta cuarentena... Hasta pueden... Mirar este RFC... Es muy... Es muy... Muy... Educativo hacer eso... Ah... Consume mucho tiempo y... Hay muchos... Tecnicismos y cosas... Pero... Pero... Bueno... Mmm... Vean la fecha del RFC... En la que se publicó... Junio de 1999... Y eso que es... Esto es una revisión... Del HTTP 1... Este es el... El 1.1... El HTTP 1... Solito... Creo que solamente tenía... Eh... Options... A... Get... Head... Post... Trace... Connect... Creo que solo tenía esos... Mmm... Listo... Mmm... Listo muchachos... ¿Cómo vamos a hacer? Mucha teoría... Vamos bien... Vamos bien pronto... Excelente... Excelente... Sí, mucha teoría al principio... Pero... Pero después... Vamos a ver que todos esos conceptos... Vamos a llevar al... Al... Samarin... Listo... Listo muchachos... Bueno... Vamos a... Seguir con... La... Siguiente característica... Del encabezado de... De estos mensajes HTTP... Que es el código... El código... El código... El código es... Como... Equiparable en... En la transmisión... Pues de mensajes HTTP... A lo que sería un valor de retorno... De una función... Pero digamos... Como... Un valor de retorno... Como... Como el que devuelven... Como el que devuelve la ejecución... De un comando SQL... O sea que... No es que nos devuelvan... Un dato en sí... Sino... Como un... Un número... Que nos permite... Identificar... Qué fue lo que pasó... Durante esa ejecución... De ese código... De ese código... SQL... ¿Se acuerdan? Porque uno ejecuta... Update... Bla, 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 bla... Y eso... Y eso nos devuelve... Menos uno... Si hubo error... Cero... Si no... Se actualizó... Otro número... Si... Si se actualizó... Que... Indica... Cuántos registros... Fueron... Y así... Entonces ese código... Es equiparable... A un valor de retorno... De ese tipo... En HTTP... Hay varios... Tipos de códigos... Hay los 100... Los... Los 100... Los 300... Los... Los... Los 400... Los 500... Realmente... Importantes para nosotros... Van a ser... Van a ser... Estos... Los 200... Los 400... Y los 500... Estos van a ser importantes para nosotros... Eh... Estos 100... Son como códigos... Informativos... Son como códigos... Informativos... Entonces eso que... Que nos puede mostrar... Nos puede mostrar... Ah... De protocolo... Estado de la conexión... Cosas con las que... Realmente nosotros no tenemos contacto... Pues que se hacen como por debajo... Ah... Entonces por eso les digo... Pues que eso no... Realmente no tiene como relevancia para nosotros... Estos 200... Si son importantes... Estos... Estos 200... Cierto... 200... 201... 102... Mmm... Si son importantes porque... Esto indica... Que... Que lo que estábamos haciendo... Se hizo correctamente... Ah... Va a colocar acá... En un modo muy coloquial... Indica que todo eso estuvo bien... Estos 300... Son... Redirecciones... O sea... Vamos a tener códigos 300 cuando... Cuando estemos comunicándonos con un servidor... Por ejemplo... Y el servidor... No nos devuelva la respuesta directamente... Sino que lo envía a otro servidor... O a otra ruta dentro del mismo servidor... Eso no lo vamos a ver... Eso... Se los dejo a ustedes... Este... Este... Cosa que... Bueno muchachos... Eh... Eso... Eso... Con esos códigos 300... No vamos a tener... A tener... Contacto... Ah... Muchachos... Yo les tengo la invitación por Teams... Ahorita mismo... Mejor dicho... Acá vamos a hacer la clase de almuerzo y... Me pongo al día con ustedes y con todos los grupos... Les dejo cosas... Ah... Bueno... Estos códigos... 400... 400... 401... 402... 403... 404... 405... Son... Errores... Del cliente... Errores de nosotros... Como... Consumidores... Pues del... Del servicio web... Que es lo que vamos a hacer en principio... Pero que... Pues más tarde vamos a hacer también... Servidores... Errores del cliente... Aquí están... Los más famosos... Este es el más famoso de todos... Que eso es un... Recurso no encontrado... Este es el más famoso de acá... Bueno... Y de acá... Del 200... El 200 es el más famoso... Que es que todo estuvo bien... Eh... Aquí... Hay muchos otros... Pues fuera del 404... También hay unos de... Falta de permisos... Eh... Recurso no disponible temporalmente... Este... Ahí... Hay muchos... Hay muchos... Y estos 500... Son... Errores del servidor... Lo más famosos... Estos... Cierto... Error interno del servidor... ¿Qué quiere decir eso? Que el servidor no nos va a exponer... Digamos... La excepción... Que ocurrió... Mientras él... Eh... Ejecutaba su código... Para generarnos una respuesta... Listo... Entonces como ven... Ese código es muy importante... Porque como nosotros... Desde... Un cliente... HTTP... No podemos hacer... Depuración... Pues de... De servicio en sí... Pues esto al menos nos va a dar una idea de... Qué es lo que está pasando... Dentro de ese servidor... Estos códigos deben estar también acá en el RFC... Acá están... Mmm... También es una lectura interesante... Bueno... Juegos informativos... Sí, en lo que les digo... Esto no nos va... Esto no nos va a... Importar mucho... De hecho esto... Esto en GatePost... No se ve... Esto se ve como en el... En los otros mensajes... Pues que se usan como para establecer la conexión... Van los 200... Lo que decíamos... 200 es que todo está bien... 201 queda... 202 aceptado... Ta, 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 ta... Los 300 de redirección... 301... Este... Pronto es... Mmm... 301 y 307 son... Los que más vería uno... Pues... Pero en... En Web Services no... Sino como en el trabajo general... Pues que hace uno con HTTP... Acá tenemos los... Los temidos... 400... Sí, ok... Sobre todo el 404... El recurso no encontrado... 403... Que es un error de permisos... También se podría dar... El 400... Que es... Cuando... Tenemos... Nuestro mensaje codificado... Pero... Lo hicimos mal... O sea... Enviamos mal la información... Por cualquier motivo... El paquete se corrompió... Quien sea porque lo armamos mal... Cuando lo enviamos... O porque... En el camino se puede ver... Corrompido... Que también puede darse... Método no permitido... Porque esos verbos... Hay que configurarlos... En el servidor... En el Apache... O en el... Internet Information Services... O lo que sea que estemos usando... Error de Timeout... También puede darse... Cuando estamos trabajando... De pronto con bases de datos... Muy... Congestionadas... Que estén pues... Mmm... Como... Muy embaladas... Pues en términos muy... Muy castizos... Que estén sufriendo un ataque... De negación de servicio... Por ejemplo... Y pues hay muchos otros... Hay muchos otros... Y los errores 500... Acá los tenemos... Error interno... Que la función no está implementada... Que estemos... Que estemos por ejemplo... Invocando un... Un servicio web... Y que el servicio web dentro del controlador... Pues... No tenga nada... Que no devuelva nada... Pues tendríamos un error... 501... Y entonces... Dos... Bad... 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 Gateway... Pues que... Sería como una... Un problema en el direccionamiento... Servicio no disponible... Que el direccionamiento... Hizo Timeout... O... Pues que la versión de HTTP... Que estemos usando... No esté... Soportada por el... Por el servidor... Que puede darse también... Si estamos accediendo a... Servidores muy viejos... Que de pronto solamente tengan HTTP... Hasta la versión... No sé... Pues una versión inferior... Y es que si... Y eso no nos va... Eso no nos va a... A soportar por lo que estamos haciendo... No voy a ahondar mucho... Porque realmente no es... No es como parte... Del tema... Acá tiene mil... Mil cosas... Cómo debe ir un paquete... Bla, 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 bla... Bueno... Ahí les dejo esta lecturita... Son... 176... Páginas muy educativas... Para cuando... Para cuando ustedes... Tengan algo de... Tiempo ahí... Bueno... Vamos al tablero... Vamos al... Al tercer... Ítem... Del encabezado... Que nos interesa... Esto tiene más... Esto tiene más... Pero vamos a... Yo voy a explicar solamente... Como lo que vamos a tocar... En web services... Pues porque... Pues el tiempo... A premio... Este tipo... Como les decía... Es como una descripción... De lo que viene en la carga útil... Pero ustedes saben que todos los datos... De cualquier archivo... Son una chorrera de... Unos y ceros... Pero dependiendo de... El tipo del archivo... El computador interpreta... Esa chorrera de cosas... Como cierta cosa... Entonces... El tipo... Digamos que lo podríamos... Equiparar... A lo que son las extensiones... Dentro de... Los sistemas operativos... Pues que estaríamos... Como... Manejando en... En el escritorio... O cualquier... Cualquier cosa aquí... Pues estoy poniendo... Extensiones como para... Para que ustedes vean... Bueno... Hay muchas... Hay infinidad... De esos tipos... Este es el que... Nos va a interesar... Este es el que vamos a utilizar... Para nuestra... Nuestra conexión... Al servicio web... Jason... Bueno... Y tenemos... Pues en nuestro... Mensaje HTTP... La carga útil... Es un nombre muy raro... Pues para algo en... Que estemos trabajando acá... Pero esa carga útil... Pues la estoy como... Como traduciendo... Directamente... Como... Se le refieren en... En la jerga de sistemas... Que es... Payload... Sí... Eso traduce carga útil... Esto en el RFC... Debe tener un nombre más bonito... Yo creo que llama contenido... Esperen... Esperen... Ah... No... Me pasé... Faltan segundos... Ah... Fue pucha... Ah... Se llama... Cuerpo del mensaje... Se llama el cuerpo del mensaje... Ah... Muchachos... No... Entonces... Nos vemos en... Tres... Cinco minuticos... Yo espero... A que entren los... Los quince... Para... Para empezar otra vez... Pero... Si estén atentos... Entonces... Ya esto nos va a echar... Eh... Jajaja... Uff... Es que en tiempos míos... Así se hacían los documentos... Por punta de puro ASCII... Muchachos... Entonces ya nos vemos... Ya nos vemos... No nos demoramos mucho... Oye... No empezó a grabar... Ah... Ya... Ahora sí... Estamos todos... Falta Jean Paul... Ah... No... Aquí está... No... No... Ahí estoy yo... Ah... Sí... Jaja... Bueno... Sí... Yo creo que ya estamos... Entonces... El Panamiguel... El Panamiguel... Listo... Muchachos... Entonces... Sigamos acá con la... Con... La lección de historia será... Pero que... Toca... Toca hacerla pues... Ah... Bueno... Donde íbamos en el tipo... Y habíamos visto que era la... La carga útil... De hecho acá en... En la definición del... Del mensaje HTTP página 31... El RFC... Acá nos dice bien cómo armar... Cómo armar ese paquetico que les estoy... Que les estoy describiendo yo... Mmm... Claro pues que todo esto... Uno realmente pues... O sea... Lo podría mirar como por... Ah... Como por curiosidad... Por... Por saber eso cómo es por dentro... Y muy bacano que lo lean... Pues en... En un rato que tengan... Pero... Todo esto... Mmm... Todo esto digamos que uno ya no tiene contacto con él... Eh... Antiguamente uno sí tenía que armar mucho este mensaje... Uno tenía que... Crear un objeto y asignarle... Todo este montón de cosas... Incluso a veces armar el... El mensaje así en texto plano y mandarlo... Ah... Pero no... Ya... Ya hoy en día... O sea... Ya hay como... Muchos métodos que lo hacen automáticamente... Entonces... Como les digo... Todo esto... Pues... Es como... Información... No sé... Como de referencia... Pero ya uno no tiene contacto con eso... Ya uno llega del objeto... Punto tal cosa... Tan... Y lo envía... Y eso se arma automáticamente... Y hasta mejor... Porque uno así se... Se... Se ahorra mucho... Muchos errores que de pronto tenía uno antes... Y... Muchos mensajes de que... De que el request estaba malo... De hecho... De hecho había un... Un tipo... Un tipo... Bad request... Que si mal no estoy... Es que el 403... Un error... Ah... No... 403 es... Prebido... Bad request es 400... Sí... Bueno... Ya uno... Inicia aparentes los códigos... Bueno... Entonces... Volvamos acá... Ah... Muchachos... Ustedes han oído hablar... De... Rest... O sea esto... Más o menos... Me suena... Pero no recuerdo... Listo... Entonces... Ah... Listo... Por allá... Creo que era Sebastián... El que me decía que sí... Ah... Bueno... Entonces... Voy a... Hablar... Pues aquí... Muy conciso... De que es REST... Ah... REST... Es como... Tipo... Eh... Como una especificación... De cómo debe ser... Una comunicación... A través de HTTP... Eh... Cuando estamos hablando de... De estos servicios... De estos servicios web... Eh... REST... Lo que hace es... Definir... Como unas características... De... De cómo debe hacerse la comunicación... Son... Ah... No son muchas... Son como 7, 8... No me acuerdo... Mmm... Que nos... Que nos... Van a importar... En lo que vamos a hacer... Tenemos... Que la comunicación... Debe estar... Debe ser... Stateless... O sea... Sin estado... Esto que quiere decir... Que... En cada... En cada... Petición... El servidor... Debe ir... Todo lo que... Él necesita para... Devolvernos información... Eso que quiere decir... Que... Eh... En cada... En cada... En cada... En cada request... Que hagamos cierto... En cada petición... Debe estar... Debe estar todo... O sea... El servidor no nos va a guardar... Ninguna información... Para después... Eh... Esto tiene pues... Implicaciones en la autenticación... Sobre todo... Pero... Eh... Lo que les quiero decir... Es que... Por ejemplo... Mmm... Yo estaba haciendo un... Sistema de... De... De parqueadero... Si o qué... Lo que hacía todo el mundo... En tiempos míos... Ah... Y entonces... Mandó un... Mandó un mensaje... Eh... Que sea una consulta... Para ver quién está... Pues... Que placa de carro... Está en la celda tal... Bueno... Entonces... El sistema me vuelve una flaca... Entonces... Yo no puedo hacer... Eh... Una petición al servidor... Que me diga... Si... La persona que estaba... Ahí ya se fue... Sino que tengo que decirle... Cual persona... Y preguntar si ya se fue... O sea... El servidor no nos guarda nada... Es como el mensaje... No nos guarda... Eh... No podemos dejar allá... Variables guardadas... Eso contrasta mucho... Con lo que... Hacían ustedes... El semestre pasado... En... En ASP... Punto net... Que era... Que podían guardar... Podían guardar datos... De este tipo... ¿Se acuerdan? En el servidor... Y de este tipo en... Dentro de la página misma... Pero... Cifradas... Esto acá... No se puede... Esto acá no se puede... Ah... Eso es como lo que nos interesa... El resto... Tiene... Eso tiene mil cosas... Vamos a ver si encontramos... Algo así... Que nos... Que nos muestre... Aquí están las características... Realmente lo que nos interesa por ahora... Es esto... Que no podemos guardar información en el servidor. Esto de los métodos es lo que les decía de cómo usar esos verbos. Bueno, no me voy a explayar mucho en eso. Bueno, esto era lo que me interesaba que supiéramos de resto. JSON es lo siguiente que tenemos que saber antes de hacer nuestro servicio web. Bueno, JSON es como un estándar, digamos, para representar. Objetos o colecciones mediante texto. ¿Han trabajado JSON, muchachos? Sí. Perfecto. Entonces, resumiendo, resumiendo. Estos son como para hacer vectores listas. Esto es para delimitar objetos. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, digamos que yo voy a hacer esto. Select from lo que Minecraft. Entonces, si yo estuviera haciendo una consulta en SQL. Digamos que fuera a obtener algo así. Una tabla. Entonces, acá voy a colocar ID1. Voy a colocar cualquier pendejada acá. Esto es como por hacer un ejemplo. Eso tendría una representación en JSON, que sería algo así. Tendríamos. Esto es como por... Porque va a traer dos resultados. Entonces, hacemos esto como si fuéramos a escribir un vector. Algo así. En otro lenguaje de programación. Y acá tendríamos... Entre llaves. El contenido de los dos resultados que tenemos acá. Esperen que este teclado... ¿Dónde tiene esto? Esperen. Allá. Bueno, es con dos puntos. No. No es con igual. Los que yo he visto es con dos puntos. Ay, esperen. Ya... Ya... Ya me entró la duda. Esperen. Esperen que... Todos caemos de la primera vez. Ay, yo no sé. La verdad es que... Todavía estoy medio dormido. No he tomado el tinto de hoy. Entonces, no confío en mí mismo. No madrugues tanto, pues. Ah, fue puta, sí. Es con... Con dos puntos. Es verdad. Por eso te opiné ahí en la lista. Ahí te tengo en cuenta. Sí, es con dos puntos. Es que las clases de las 10 de la madrugada... Le están dando duro. Uf. Y sábado. Peor. Y levanta la pomita arriba. Es verdad, es verdad. Sí, ahí da un error así. Encontra lo que tú eres. Te tengo en cuenta, Juan, también para... Este era el bloque de lava. Vale, pues. Este era el de Redstone. En algo así. Vale, esa sería como la representación de Jason. Ah, muchachos. ¿Cómo vamos hasta ahí? Muy bien. Bien. Listo. Entonces, bueno, sí. Yo creo que ya después de todo este mundo de teoría, ya sí podemos ir al Visual Studio. A ver. Sí, pues. Todos esos conceptos necesitaba que los tuviéramos claros. Es porque uno llegaría y... Ah, vamos a hacer esto acá. Ah, porque esto, esto y esto. Y nos va a volver este código. Ah, ¿por qué? Porque sí. Pues, no. No, no. O sea, es importante como... Saber todo lo que está pasando. Entonces... Entonces, por eso... Ah, quería como... Primero hacer esa... Esa introducción ahí. Sí. A ver, tomámonos un tintico mientras... Esto abre. El computador mío, como les digo, es... Es viejito. Entonces, pues, el Visual Studio es pegadito también. Hagan de cuenta que estamos... En las salas allá. No, pero hay como que viejito y pegadito con dos gears ahí descargados. Ah, sí. El gears lo corre. Lo corre en... Lo corre en alta. No lo pongo porque si se cae el zoom, se cae todo, pero... El gears no... En cambio, Minecraft no le da. Le corre a dos FPS. Ah, pero es que Minecraft... No crean. En estos días se me... Se me estaba tildando ese Minecraft porque... Porque tenía una aldea como con... Como con 30 aldeanos. Y dices, pegado, pegado. Así como está pegado al Visual Studio. Ahí reaccionó. Ah, no. Todavía no. Aplicación de Android. Clase. Software 5.10.2 de mayo. No he sacado el rato para bajar el... Yo he quedado de jugar con ustedes varias cosas. El Minecraft y Club of Duty, pero... No, no. Esa es otra cosa en la que me voy a desatrasar esta tarde. Descargué a Warzone. Está bueno. Esa es la idea. Pero no lo jueguen en solitario. No, eso no va en solitario. ¿Cómo los busco? ¿Ven? ¿Ustedes tienen enlazada la cuenta de Facebook al... Call of Duty o qué? Ah, yo no sé. Ah, cuando lo descargué hablamos. Ah, pues sí. Ahí está el grupo igual. Sí, el grupo ya de WhatsApp. Sí. Ay, no soy yo. Ah, no, sí, sí. Ya me acuerdo de eso. No se me va a acordar. ¿Qué es la pregunta? Sino que... Yo tenía los números de ustedes y se me perdieron. Entonces que... Eh... No los tengo a todos con el nombrecito. Sino que tengo a muchos solo con el... Con el número. Yo ahorita los molesto para que... Porfa me... Se identifiquen ahí en el... En el grupo. Ah, démosle un momentico a que se borren estos errores. Se demoró un par de minuticos, muchachos. Tengo que tenerle paciencia a mi pobre máquina. Ah, muchachos. Vean, pues yo soy tan... Tan chistoso. Se me olvidó... Contarles que... Que este coso es un proyecto Android vacío. Yo creo que Android Lollipop 5. Bueno, dicho, tal cual lo hemos trabajado. Tal cual lo hemos trabajado. Bueno. Acá lo que vamos a hacer es que vamos a consumir un servicio web. Por ahora no lo vamos a crear, sino que solamente vamos a consumir un servicio web. Que es este que... Me adelanté en... En mostrárselos porque necesitaba saber si eran dos puntos y... O igual, eran dos puntos, como ustedes me dijeron. Bueno. Esta dirección... Tiene un servicio web, de ejemplo. Hay otras cosas. Yo cogí esta, pero hay muchas otras. Hay... Sobre todo hay un montón de... De servicios web del clima que son gratis. Hay uno que se llama Postman. Hay muchas, ¿sí o qué? Ese no es el mensaje. ¿Pokémon? Pokémon API. Ah, imagínense. Es gratis. La última es que nos lo mostraron. Estaba todo el contenido. Excelente. Hay muchas. Ok. Este JSON Placeholder tiene un montón de recursos. Esto lo que simula es como una página de... En la que uno estuviera subiendo contenido. Entonces, tiene como mensajes de... De JSON de... Posts de blog. Pues, como... Cierto. Ejemplo. Comentarios. Álbumes. Fotos. Tareas pendientes. Usuarios. Si yo le doy acá a los posts. Ah, no. Pucho. ¿Saben qué? Ah, no. Sí. Eso sí lo había hecho. No, no. Olvíen. Olvíen. Van. Los devuelvo puros... Puros JSON. ¿Sí? Usuarios. JSON puro. Fotos. Claro que estos fotos es... O sea, no es que nos va a devolver un stream de bytes de fotos, sino que nos va a devolver una URL. Me imagino yo. Ah, sí. Eso tiene muchas cosas para... Para jugar. Como ustedes seguramente ya pudieron darse cuenta, estamos accediendo a estos recursos mediante URL. El modo de nosotros acceder a estos servicios web es mediante URL. ¿Por qué? Pues porque estamos basándonos en HTTP. Y el modo en el que uno consulta cosas en HTTP es mediante URL, ¿cierto? Uno pone la URL y le devuelve el... Pues en la antigüedad solamente documentos web. Pues HTML, ¿sí o qué? Pero ya pues nos puede devolver cualquier cosa. Entonces, digamos que yo acá al acceder a este... Recurso web, a esta URL, post... Pues me estaría trayendo todo el contenido de esa tabla, post. Ta, 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 mil cosas. Pero yo puedo hacer consultas sobre esa tabla. Si yo, por ejemplo, solamente quiero... ¿Cuál será este? Cogemos cualquiera de este número. Me gusta el 6. Digamos que solamente quiero el post del ID 6. Dolor, M, O, Magni, no sé qué. Entonces, yo acá le especifico que quiero el ID 6. Y él me va a traer solamente el post con el ID 6. Es un funcionamiento muy similar a lo que vamos a ver en OData cuando... Cuando ya estemos como creando nuestro propio servicio. Entonces, como ven, todo se hace por acá. Todo se hace mediante una URL. Yo acá lo estoy haciendo dentro del navegador. Que, pues, el navegador me permite a mí hacer, digamos, peticiones HTTP del tipo GET. Entonces, yo dentro del navegador no podría hacer post. Bueno, sí podría, pues, pero instalando una extensión y bueno. Pero sí, yo por acá solamente puedo consultar por ahora con mi navegador crudo. Vean que esto tiene un campo user ID que se corresponde con, en esta tabla de users, es decir, que era el usuario 1. Bueno, consultemos el usuario 1. Y ahí está. Entonces, digamos que la estructura de esto por dentro es que ese usuario... Este post de blog que tiene ese título, Dolore M.U. Magni, no sé qué. Quizás eso sí se pronunciara así. Y que tiene, pues, este cuerpo, este texto, ese blog. Putas, per, naturo, corporis, no sé qué. Listo, muchachos. Vamos a usar este servicio. ¿Qué dudas tenemos hasta ahí, muchachos? Bueno, entonces, toda la información, todos los recursos los trae por, pues, lo devuelve por URL. Exacto. Mediante una URL accedemos a todo. ¿Cuál es la URL para que me devuelva la mordella? ¿Devuelvo a qué? La URL para que me devuelva la mordella. Yo sé que me va a salir un chiste de esto, pero... ¿Qué es mordella? La mordella. 4-0-4. No me dejen así. ¿Cuál es el chiste? Como que la mordella. Lo dejaron, lo dejaron. Ah, todo bien. Sí, sí, y entonces, lo que lo termina es que sale el error 4-0-4. Ah, ya. No, muchachos, hoy estoy lento. Es la madrugada. Igual que hace un chiste de vida. Me falta más tinto. O alcohol en el cuerpo, una de dos. O las dos. ¿Cómo es que se llama el carajillo? Bueno, muchachos. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a hacer, digamos que algo tremendamente similar. Les va a parecer muy, muy familiar lo que vamos a hacer para manejar estos datos acá en comparación a lo que hacíamos con el SQLite. Me va a parecer muy, muy similar. ¿En qué sentido? ¿En qué necesitamos? Tenemos una clase que nos represente el esquema de la tabla. En la clase pasada teníamos una clase persona con ID nombre. ¿Sí o qué? Acabamos de tener una clase entrada de blog con esos cuatro campos. y teníamos una clase que la llamamos auxiliar que tenía seleccionar, guardar y eliminar. Acá pues vamos a tener también una clase auxiliar pero aquí esa clase lo que va a tener es no eso es seleccionar, guardar, sino que va a tener los verbos HTTP, va a tener GET, POST. ¿Sí o qué? Entonces podríamos hacer ese paralelo. La clase pasada en la clase pasada teníamos todas esas cosas en un archivo de clase aparte. También se puede hacer pero yo lo voy a colocar acá mismo porque pues está un poquito el código que hay que tirar que me da la noche. Entonces lo voy a hacer acá mismo. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es la clase que nos va a representar esos datos acá en código C Sharp. Yo le puse entrada pues porque es como una entrada de blog y no sé cómo más traducir post. Entonces le puse entrada. Hágamele por acá el constructor. Listo. Entonces acá como ya tenemos nuestro esquema no podemos ser tan tranquilos en cuanto a que seríamos nosotros pues como los que definiríamos los tipos de datos sino que tienen que ser exactamente los tipos de datos que el servidor está esperando. Entonces yo me voy a robar este pedacito acá para tenerlo de referencia porque miremos de qué tipo de datos qué tipo de datos es cada campo. Muy, muy importante tiene que ser cada campo tiene que tener exactamente el mismo nombre que el que el servidor está esperando. Eso implica también mayúsculas y minúsculas. entonces acá el campo user id que vemos que es un entero pues porque no tiene no está encerrado entre comillas. Tiene que ser tal cual está allá tal cual o sea la u inicial minúscula y la i que está ahí pues como en la mitad mayúscula tiene que ser tal cual tenemos el id que también vemos que es un entero y está todo en minúscula listo el título pues title vemos que es un string con las las comillas y el body todo minúsculas muy importante muchachos no me voy a cansar de decirles la importancia de respetar mayúsculas y minúsculas acá porque eso es un quebradero de cabeza después uno está buscando errores pero esto está bien esto está bien pero que pasa esto está bien no puede ser bueno ver y es que hay una letra que debía de ser minúscula y la puso uno en mayúscula entonces ya saben muchachos que que pues es un error común entonces estén atentos listo acá voy a inicializar los campos no es necesario realmente pero ustedes saben muchachos que después de toda esa monserga que les dije que hay que inicializar todo pues háganme pues no quiero decir háganme caso pues porque suena como viejo regañón pero si digamos que aprendan de muchos dolores de cabeza que yo tuve ejerciendo esta línea de trabajo listo muchachos ahí ya tenemos nuestra representación pues de de lo que es esa tabla ya en código c-sharp ahora para poder empezar a trabajar ya propiamente con el servicio web vamos a necesitar un añadir una librería de modo similar a como lo hacíamos con la de seculite de Kruger vamos a necesitar añadir una librería que nos va a ayudar con el con la serialización y de serialización es decir con el con la conversión entre estas clases de c-sharp y json entonces para poder hacer eso vamos a venir acá yo muevo este coso como hago esperen será que hay que arrastrarlo de maldito esperen pongamos esto por acá abajo que no estorbe mucho vamos a venir acá a herramientas donde está eso estoy ciego hoy administrador de paquetes newget y administrar paquetes newget para la solución tal cual lo hacíamos con el el seculite pero acá lo que vamos a añadir es un un paquete que se llama newtonsoft entonces venimos a examinar convenientemente está de primera debe ser porque es como el que tiene más descargas debe que lo usan más que tan es este no tiene pierde se llama así newtonsoft.json y tiene ese chulito de que está comprobado pues por microsoft tan lo agregamos tal cual lo hacíamos con el coso ese de kruger aceptar y recuerden que la salida nos debe quedar en blanco no deben salir errores ay muchachos esto nos va a volver a echar entonces entonces que nos vemos en cinco minutos que pena con ustedes muchachos el team lo organizó eso no pasa de hoy dios mío listo muchachos entonces nos vemos en cinco minuticos menos mal menos mal me acordaron ustedes entonces entonces vean bueno ahí tiene en cuenta de una te tengo en cuenta para punto uno por ahí listo entonces van vamos a verificar acá en referencias como hacíamos con el seculite que si este newtonsoft.json y en efecto ahí está entonces para poderlo usar tenemos que agregarlo acá si no pues no nos va a no nos lo va a coger ahí está de primero sale pues en grisecito porque todavía no no lo estamos usando pero esperen hay más hay que agregar otros usings porque esto todavía nos agrega pues lo que vamos a usar del punto net sino que solamente nos agrega lo de android entonces vamos a agregar system porque vamos a trabajar pues con unas excepciones como hacíamos con el seculite que se acuerdan de ese ejercicio ustedes que creen que puede fallar aquí tal y tal acá vamos a hacer lo mismo entonces vamos a agregar system para las excepciones vamos a agregar system punto text porque vamos a trabajar con strings entonces system punto text muy útil esto va a ser un una cosa asíncrona esto de los web services tenemos que trabajarlo así porque no sabemos cuánto tiempo se va a enamorar el servidor en respondernos entonces tenemos que hacer que esas funciones sean asíncronas entonces vamos a agregar system punto training punto tasks y vamos a agregar uno que no creo que esté aquí que entonces hay que agregarlo aquí en las referencias vamos a hacer clic derecho vamos a agregar una referencia a los objetos de punto net que tienen que ver con http para poder trabajar con requests y responses entonces este system net http pues lo vamos a activar aceptar esperamos un momentico nos fijamos que ya aparezca acá en las referencias y using system como era net http ahí lo hay listo ahora pues ahora si tenemos lo que lo que necesitamos voy a venir acá abajo después de cerrar la clase entrada después de cerrar la clase entrada y acuérdense que esta clase entrada queda por fuera de este main activity de esta clase main activity porque es muy fácil confundirse con esas llaves abrir y cerrar llaves abrir y cerrar llaves es una maravilla pero es fácil de no confundirse acá por fuera de esta clase ya voy a crear lo que sería digamos el equivalente a la clase que teníamos auxiliar en el SQLite pero acá pues es una clase con guilty posts entonces clase pública voy a ponerle a esto cliente ¿por qué lo voy a poner cliente porque va a ser como un cliente de un servicio web entonces por eso le puse cliente pero pues si ustedes quieren en sus ejercicios allá pues como por seguir los nombres con los que hemos venido trabajando a lo largo del semestre si quieren le pueden auxiliar pero es lo mismo lo mismo listo este cliente vamos a definirle acá un atributo que va a ser nuestro código nuestro código http acá que vamos a guardar acá vamos a guardar lo que nos devuelva el servicio web lo que decíamos de 200 300 400 500 eso lo vamos a guardar acá listo porque lo guardamos acá y no lo hacemos como un valor de retorno de las funciones get y post porque en esas funciones el retorno que vamos a tener es propiamente el JSON que nos devuelvan desde allá ah porque no lo hace como un parámetro de salida también se puede es muy feo pero se puede listo hagámosle a esta clase un constructor donde ustedes ya saben vamos a inicializar todo lo que se puede inicializar solamente tenemos esto para inicializar entonces inicialicemos así para ser bien optimistas vamos a decir que ojalá que todo salga bien entonces entonces digamos que lo voy a inicializar con un código 200 listo muchachos a esto vamos a hacerle estos dos métodos método get y método post bien como lo vamos a hacer público porque queremos problemas de accesibilidad qué pena muchacha hambre de almuerzo ya esta función va a ser asíncrona por lo que les decía lo que les decía antes de que necesitamos que estas funciones sean así porque no sabemos cuánto tiempo va a demorarse el servicio en responder y no queremos que nuestro programa se nos cuelgue que responder esto va a ser una tarea una tarea genérica genérica porque realmente es más como por una exigencia del Newton Soft porque ese Newton Soft no va a trabajar como con tipos específicos sino sino con sino que el momento de serializar y de serializar el trabaja con genérico si nos devuelve el objeto dependiendo de los tipos que él detecte en el código en este momento eso no tiene mucho sentido lo que acabo de decir pero pues ya vamos a ver apenas apenas serializamos y serializamos esto va a ser un get y va a ser genérico también ahora esto que es lo que nos va a recibir esto nos va a recibir la url como ven acá no vamos a hacer nada de métodos de conexión ni strings de conexión ni nada eso acá no va a ser necesario por ahora porque simplemente estamos accediendo a un recurso que está en una url entonces simplemente con la url sin necesidad de hacer más mecanismos de nada ya vamos a poder acceder a esos datos que están allá colgados bueno entonces acá no vamos a necesitar un objeto SQL connection o SQL connection ni nada de eso sino que lo que vamos a necesitar es un objeto tipo cliente http ese objeto lo que nos va a hacer es que nos va a armar todos los mensajes http y nos lo va a enviar eso sirve hagan de cuenta hagan de cuenta que esto fuera un mini navegador por así decirlo pero pues con la posibilidad de enviar post también y hacer pues como todas las operaciones que ese protocolo nos permite hacer hagan de cuenta que ese objeto es una cosa así acá vamos a inicializarlo para que nos quede funcional listo que necesitamos a continuación necesitamos un response response es la respuesta del servidor a una petición eso es response seguramente van a escuchar mucho esas dos palabras response y request request es la petición que uno le hace al servidor response es lo que la respuesta que el servidor le devuelve a uno eso es eso es como en términos sencillos hay gente hay mucha gente en esta línea de trabajo informática que que no pueden no sé no son capaces como de de decir una frase sin decir dos tres anglicismos sino que tienen que decir ay yo post el request de los responsables no pues o sea hablamos castellano esa es la respuesta listo como estamos ejecutando un método asincrónico tenemos que agregar esa palabra clave await que es como no esperar sino aguardar eso aguardar para que algo pase antes de ejecutar un método del cliente lo que vamos a hacer es un get ese cliente ya nos provee unos métodos para para hacer get vamos a usar este que dice get async cierto get asincrónico y esto lo que recibe es la url esto acá que estamos haciendo es hagan de cuenta que yo tengo un navegador abierto le escribo la url y le doy enter es eso tal cual a través de ese cliente enviamos esa url él hace por allá todos sus todo su armar el mensaje protocolo van a hacer la redirección consultar en el dns respirar la respuesta al dns volver a mandar el mensaje a la dirección que le volvieron bla 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 hacer hacer el el saludo de 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 manos ahí pasan mil cosas que son digamos transparentes a nosotros y ese cliente la respuesta que obtuvo después de todo eso la va a colocar aquí en este response ese response es lo que nos va a devolver el servidor pues en resumidas cuentas listo también necesitamos el json el json que nos que contiene ese response porque ese response es también cierto es un mensaje http con encabezado y con y con el cuerpo del mensaje pues la carga útil entonces vamos a aislarlo por así decirlo el json listo await porque esto es asíncrono pero vamos a extraer ese response del contenido de ese response lo que vamos a hacer es que vamos a decir esto read as string que quiere decir eso de read as string que todo lo que esté en la carga útil de ese mensaje http que es el response me lo convierta a un string y lo ponga en ese json eso es entonces ahí tenemos ya nuestro json digamos como un texto ahí en esa variable json lo que tenemos es esto esto que está acá bueno otra cosa que vamos a hacer acá que vamos a aprovechar de ese response es el código http que es este que está definido acá ese lo vamos a necesitar para ver qué pasó ahí para ver si la petición si fue exitosa o si alguna cosa ocurrió y eso está guardado en esta propiedad del response response.statuscode como vemos pues no hace parte del content sino que está a nivel del objeto response porque es algo que viene en la cabecera del response no en el contenido en el cuerpo la carga útil listo finalmente vamos a devolver lo que tenemos en el json pero no lo vamos a devolver en ese formato json sino que lo vamos a devolver como una cosa de estas como una entrada para hacer eso tenemos que coger ese json y deserializarlo vamos a usar este json convert ese json convert hace parte de ese newtonsoft.json que agregamos ahorita y tiene unos métodos estáticos que nos permiten pues cambiar de ese string que es el json a un objeto csharp eso se hace mediante una deserialización que es este deserialize object vamos a decir que es un tipo genérico porque él todavía no sabe de qué tipo es él va a ver de qué tipo es ahorita y el parámetro que recibe pues obviamente es el json que es lo que estamos buscando deserializar muchachos esta explicación fue un poquito intensa me fui de largo hablando 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 pues como que es este método ¿cómo vamos hasta ahí muchachos? está bien está clara cogimos esto todo esto es un proceso largo mientras después no lo manden no oye sí sí claro claro yo les mando esto ahorita como les digo yo almuerzo y me pongo al atrasarme con ustedes en esto y hasta en los juegos también ponga descargar de una escalofduty de una descargase la dota descargue la dota que descargue dota obvio también pues pucha estamos en cuarentena hay que retener la mente para no enloquecer ah listo muchachos entonces dudas de esto por ahora no listo ah muchachos nos cogieron las 12 entonces el post se los quedo viendo para el otro sábado nos envía el Soprube pues y con los pasados también claro y porque no publica un repositorio en github y nosotros lo clonamos más fácil ah sí sí vean este mismo ejercicio que estamos haciendo está aquí ah ya está listo sí ese está full el ASCII también lo manda es este el ASCII también el ASCII lo pongo en el en el Moodle vean es este servicio ese enlace de github usted lo tiene publicado en youtube ah si mal no estoy sí esperen yo verifico ok hay video de esto no sí también el video de esto yo les digo cuál es 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 este web service en San Marín buen día muchachos listo a mostrar más así ahí está clarísimo aquí está aquí está el Tales es este web service en San Marín 4.1 pero igual esta clase pues yo también la voy a subir de hecho es muy importante subir esta clase ¿saben por qué? porque acá yo voy de una al San Marín y y a mí me parece que esto es muy importante también muy muy importante en cambio acá es es como yendo al grano esto acá es peren y gran yo lo guardo porque si no lo guardo ya después me da me da por cerrarlo y en el escritorio tablero enviar tablero tablero acordar esa vuelta está ahí esa vuelta está en en este cosa de acá bueno listo si muchachos dejemos ahí que ya igual nos estoy abusando de ustedes eh no listo ahí seguimos en contacto muchachos y y yo les estoy avisando pues por el chat cualquier cosa cuando esté todo su video y tales también ha hecho una jugadita vale todo bien hey la buena todo bien ¿quién no está en el grupo? todo bien yo pues no sé no lo no lo tengo hermanate bien chau estoy bien a la montaña venía espérate que tal si vos tenés mi mi número si pero yo yo creo que vos deciste bien en el grupo espérate seguro 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 si quieres 60% si quieres manda mandame ajá al miércoles son los requisitos y ok para el martes perdón en el transcurso de la semana en el formato que usted mandó o en el que uno quiera idealmente en ese pero puede ser en el que ustedes quieran desde que tenga desde que esté esa tabla de que esté la tabla y del requisito tipo prioridad y el requisito en sí eso es lo importante de esa tabla Brian entonces si puedes por favor mandame un mensajito al whatsapp y yo te agrego ya me agregue ya ya me agregue el link ya me menti ah listo excelente muy bien le hago una pregunta que si no que en play es app yo iba a practicar pues todo esto y cuando ejecuta lo de android acelerado pues para el emulador del celular eso pues en mi máquina no me deja convidar que porque lo tengo instalado en los que eso es que en la configuración creators update o una cosa así si pero yo me meto en la configuración y no tengo eso yo investigue y eso es que viene por defecto con el windows como que si no como que no te pudieras instalar yo no lo tengo eso es una actualización de windows ahí lo que te toca hacer es instalar o sea actualizar el windows hasta la última versión con el windows update si ok eso te baja y te baja y te baja cosas y en una de esas ahí viene va a mirar y si algo le dice a otra casa de una no no tienes que mauricio y para cuándo para cuándo está planillado empezar a hacer asesorías del desarrollo de la aplicación de la práctica pues desde este martes porque de hecho este martes estaríamos mirando pues o sea como como hacer los prototipos eso no tiene mucha ciencia este martes lo que tendríamos que hacer es mirar cómo hacer los mockups mirar también cómo se hace el diagrama de base de datos no entidad de relaciones ya lo vimos de base de datos y ya a partir de ahí el transcurso de la semana o mejor dicho el transcurso del semestre estaríamos estaríamos comunicándonos digamos ya por fuera de las clases como con cada grupo porque yo los mockups los tengo pues editados en photoshop pero yo la aplicación todavía no tengo nada porque de samarin pues tengo lo que usted me ha enseñado ah sí no está bien pero le preguntamos eso la aplicación pues uno la puede desarrollar en el software que quiera o tiene que ser en samarin no el software que uno quiera el software que uno quiera pues no pues porque yo sea el profesor de samarin no quiere decir puede ser lo que quieran java puede ser puede ser incluso asp.net y colocar como como les digo como un contenedor o o también incluso la pueden hacer en asp.net y que se pueda ver desde un navegador del celular también también eso es válido incluso incluso uno tiene que ser una aplicación de celular puede ser una aplicación de escritorio pero si uno ya pasó todos los datos de que iba a ser una aplicación de celular ya es jodido ah así no podría ser una página web responsive que se diera como una aplicación de celular y y abrirla en un navegador en un celular o colocarla dentro de un contenedor dentro de una aplicación vacía pues que tenga un contenedor que muestre la página también eso es válido no que yo me puse pues en esos días que no tuvimos clase me puse a pillar como cositas de Samarini la verdad eso hace muy fácil la construcción de la aplicación y eso es botado es que como todo lo que hemos hecho y o sea lo hemos hecho con muy poquitas cosas y hemos hecho es que en realidad lo único que me tiene a mí parado es que no sé cómo hacer que la aplicación tenga varias pantallas varias vistas o sea así que tiene el menú por ejemplo de ingreso el usuario mete los datos y si están correctos luego los lleva a la pantalla principal y luego a otra opción del menú y así como varios layout eso es lo que me tiene parado yo sí por ahí que había como varios tipos de de que interfaz pues a la hora de programar así como lo hacemos poniendo los botones pero no sé cómo inicializarlas no sé cómo cómo hacer toda la vuelta bien así es que nos hemos centrado mucho en en los datos yo igual sigo buscando por por fuera pero si cuando empecemos con las asesorías necesito apoyo no problema no problema vale pues pronto así quedamos listo muchachos de una todo bien estamos hablando mucha suerte igual hablamos todo bien nos vemos pues listo nos vemos cuanto bien bien un saludo un saludo un saludo Gracias.